Cambiamos de tema ahora, vamos a hablar con Claudia Méndez y Meri Fuentes porque se viene la Feria Anual de Conin. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, bienvenidas. Ya es tradicional esta feria que sirve para aprovisionarnos de regalos para el 24, para el 25, así que cuéntenos un poquito en qué consiste muchos ya han ido años anteriores y otros por ahí lo descubren ahora. Así es, bueno. Este año tenemos unas cuantas variedades o novedades. Exacto. Por un lado, hemos decidido volver a hacer la Feria Bajo Techo. Bien, por las dudas. Por las dudas, porque el clima está muy cambiante y bueno, en los últimos años no hemos tenido buenas experiencias. Así que bueno, la Feria va a ser el sábado 15 y domingo 16 en el Centro Vasco, que nos ha brindado amablemente su instalación. Lindísimo lugar además. Hermoso, tenemos habilitado el Salón de Arriba y lo que era el restaurante del Centro Vasco, que también lo vamos a ocupar. Ah, bien. Sí. Sí, ahí va a ser. Bueno, ese salón además es gigante. Sí, hermoso. Tenemos 24 stands ya confirmados, con muchísima variedad de productos, cosas muy lindas, muy variadas, desde ropa de dama, de niños, lencería, mallas, por supuesto de decoración muchísimo, en chapa, en chapa, en cerámica, en vidrio, en vitrofusión, bueno, cosas además de muy lindas, cosas muy lindas, muy variadas. Así que bueno, esencias, plantas, bueno. De todo, bien variado. Y esto, Mary, bueno, obviamente, a beneficio de Conin, ¿verdad? De Conin, perdón, el horario. Ahora, sí, sí, sí. Dale, dale, dale. El horario va a ser de tarde solamente, de 16 a 21 horas. Perfecto. Decíamos, a beneficio de Conin, que tanto trabaja por el tema de la desnutrición y de la malnutrición también. Perfecto. Que en general, en general, es un tema muy serio la malnutrición. Se come mal, ¿eh? A niños y adultos, y se alimenta mal a los niños, y sabés que para nosotros eso es fundamental en cuanto al desarrollo de las posibilidades del aprendizaje, porque es el gran desafío que tenemos. Un chico que no está bien nutrido, no aprende bien, y eso, como bien dice el responsable Abel, exactamente, después es algo que no se vuelve atrás. Es el gran desafío. A partir de los cinco años. Es así. Por eso se trabaja tanto, es decir, todo esto que hace la fundación, ¿no? Las chicas desde su comisión directiva, desde la fundación, para apoyar y buscar los recursos necesarios para que en el centro se puedan ofrecer todas estas posibilidades a las familias que de alguna manera están atravesando situaciones de vulnerabilidad con respecto a la alimentación, es todo lo que nos viene bien para sostenerlo. De ahí que tengan tres o cuatro eventos anuales que realizan, que nos ayudan. Claudia olvidó decir que en esa misma feria vamos a tener ahora la producción de las mamás. Eso es muy importante. Bueno, las mismas mamás que con Ina Compaña. Exactamente. Bien. Tenemos un grupo de mamás realmente hermosísimas en cuanto a que son receptivas, ¿sí? Es decir, entran, y ayer tuvimos una evaluación y ellos nos planteaban, nosotros venimos acá pensando que no nos iba a ir a también, que veníamos para que o nos retaran, o para que nos dijeran esto está mal, o para llevarnos un bolsón de comida. Y aquí aprendimos que cada cosa que hacen es para cada una individualmente, cada mamá con cada hijo, y que cada hijo tiene nombre, y que nosotros venimos y queremos estar acá. Se sienten contenidas. Se sienten contenidas. Hay que recordar, y esto mucha gente lo sabe, pero a lo mejor otros no, que con Ina Compaña no es esto, como recién decía Mary, no es llevar un bolsón de alimentos, no. No, es enseñar a cocinar, es contener, las madres se tienen que hacer de un compromiso, de ir determinados días. Control de los chiquitos. Contra, contarnos un poquito de eso. Claro, en los talleres, bueno, o sea, cuando ellas van al centro con IN, que por ahora es una sola vez por semana, pero si Dios quiere el año que viene en nuestro propio edificio, ya vamos a habilitarlo tres veces por semana. Ellas, bueno, reciben sobre todo toda esta formación, digamos, que les permite, bueno, superar su situación, digamos, de vulnerabilidad, como decía Mary, y además el control pediátrico, nutricional de los chiquitos, se les brindan talleres, charlas, de todo lo que es promoción humana, que llamamos nosotros. Entonces, bueno, es muy completo. Y, bueno, reciben también el bolsón semanal. Y, bueno, este año se hizo un acuerdo con Mary Anduvo en ese tema. Tenemos dos acuerdos importantes. A ver, ¿de qué se trata? El que va a participar ahora en la feria es la producción de dulces. Hicimos un convenio con el desarrollo local del municipio y en las salas de bromatología de la municipalidad, el sábado se produjo dulces artesanales. ¡Qué bueno! Así que vamos a tener, y estuvieron las mamás trabajando ahí, con la guía de las personas que están a cargo del sector. Por lo tanto, esos dulces salen certificados. ¡Qué lindo! Y las mamás, el entusiasmo de las mamás. Son seis horas y media, siete horas que se está ahí adentro, lógicamente con la nutricionista. Está la nutricionista, está la gente que colabora. Bueno, así que vamos a tener en la feria un stand donde se van a poner a la venta los productos que las mamás hicieron. Dulce exquisito. Vamos a poner claro, exquisito. ¡Qué bueno! Más allá de eso, otro convenio que tenemos ahora es con el Centro de Formación Profesional 403. Con el director, con Daniel López, realmente tuvimos una apertura. Nosotros tenemos, necesariamente las mamás tienen que recibir cuatro horas semanales de educación. ¿Sí? ¿Qué hicimos ahora? Esas cuatro horas van a ser, más allá de la obligación, extendidas a tres días cumpliendo las doce horas por el convenio que establecimos con el 403 y salen con el certificado de la Dirección General de Escuelas. Van a tener el curso del 403. Va a estar en Comín para la formación de las mamás. ¿Algún curso en particular? En particular, porque en particular, a la mañana se les da el curso de cocina. Correcto. Sí, en ese curso van a elaborar con los bolsones que llevan, ya específicamente cada una, la alimentación para llevarse a sus casas. ¡Qué bueno! Y el otro de costura. Y el otro de costura. Ah, bueno, completito. Lo podíamos hacer todo. Porque vamos a tener por ahí una charla sobre el tema del reciclado de la ropa. El mundo entero, hay dos marcas internacionales que están trabajando fuertemente, fuertemente con el reciclado de la ropa, para no tirar, cuidado al medio ambiente. Vamos a trabajar nosotros con la donación de ropa que se da, que es muchísima. Muchísima, muchísima ropa se recicla. Lo que la gente colabora, ustedes no se pueden imaginar, el reciclado. Que las mismas mamás tengan que rehacer lo que necesitan con eso. ¡Qué bueno! Así que bueno, ese es nuestro trabajo. Mary, Claudia, gracias. Claudia, recordemos entonces, ¿dónde y cuándo esta feria navideña de Conin? Bien. Próximo sábado 15 y domingo 16 en el Centro Vasco, del horario entre las 16 y las 21 horas. Como siempre, la entrada es gratuita. Solamente, siempre pedimos la colaboración, la persona que guste donar, pañales, tamaño grande sobre todo, estamos necesitando XG, grandes XXG y leche en polvo. Perfecto. Ahí van a poder participar y colaborar. Sábado y domingo de 16 a 21 en el Centro Vasco, Curechea. Ahí en la calle Sarmiento, casi 4 de abril. Chicas, muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirnos. Mary Fuentes, Claudia Méndez de Conin, charlando con nosotros.